Es captado en cámara y expuesto en las redes sociales un joven aparentemente miembro de estructuras criminales que no quiere entender que nuestro país El Salvador ya no es el mismo país de antes donde las amenazas, intimidaciones y extorsiones a comerciantes y al pueblo salvadoreño en general no serán toleradas. Una emprendedora salvadoreña ha compartido un video que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales donde se puede observar a un joven miembro de estructuras criminales exigirle dinero a nombre de la pandilla a cambio de no atentar contra su negocio, probablemente contra su vida. La joven comerciante cansada de las intimidaciones de este miembro de estructuras criminales decide de manera valiente e inmediata grabar el momento en el cual este pandillero le solicita la cantidad de 20 dólares. Incluso vamos a ver el momento exacto donde este pandillero con altanería, prepotencia y mucha arrogancia hacía señas alusivas a las pandillas y le decía a la joven que si quería le podía enviar el video a las autoridades. Vaya, decime que queres. La joven que es la joven que es el video de la arena. ¿Y eso por qué? Una porque yo cumplo órdenes. Y otra porque yo quiero. ¿Por eso? Por esa de dos razones. a muchas personas que tenían nexo con las estructuras criminales y se ganaban el dinero de manera fácil les ha resultado difícil entender que ahora para llevar el pan a su mesa deben de hacerlo de manera honrada buscar un trabajo poner un negocio pero ya no pueden seguir obteniendo ingresos a costillas de la población salvadoreña que la gente ya perdió el miedo y está denunciando todo este tipo de situaciones en las redes sociales ahora mismo lo único que se pide son los tres doritos después y que nuestras autoridades puedan tomar cartas en el asunto para atraer a este tipo de personas tras las rejas y mucho ojo población salvadoreña no bajemos los brazos no demos nuestra confianza a personas desconocidas porque este tipo de sujetos ahora no aparenta que son parte de estructuras criminales se quieren camuflajear en la sociedad como personas honradas y trabajadoras pero la policía nacional civil les está siguiendo la pista y a ellos no los engañan este día capturaron a Carlos Ernesto Sánchez alias Iguana que es un miembro de la MS-13 se hacía pasar por un ciudadano normal pero a escondidas delinquía y amenazaba a la población de Santa Ana ya fue detenido y será procesado por agrupaciones ilícitas de la misma forma ha sido capturado por las autoridades Víctor Alonso Guerra alias Roncha un homeboy de la MS-13 con función de gatillero con órdenes de captura vigentes por quitarle la vida a algunas personas este sujeto será procesado por agrupaciones ilícitas entre otros delitos el estado pues garantiza la seguridad de la población salvadoreña y no dará tregua para que este tipo de situaciones estén pasando desapercibidas y bueno mi gente gracias por haberme acompañado en este breve espacio informativo como siempre le pido de su gran apoyo dejándome su like en el video y compartiendo el contenido para que YouTube nos recomiende con más personas nos vemos hasta la próxima